¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo hace siempre de la mano de nuestros compañeros de viaje de Lenovo, por ejemplo, que tiene sus portátiles, sus ultrabooks, sus tabletas, sus ordenadores de escritorio. Vamos, que voy a buscar cualquier cosa y la tengo en Lenovo. Y si quieres actualizarte tecnológicamente, pues lo nuevo es Lenovo. Lenovo, tecnología de leyenda, con los últimos accesorios, soluciones personales y empresariales en Lenovo. Y nuestro otro compañero de viaje, que es Xiaomi, que está también con nosotros. Xiaomi con sus teléfonos que, bueno, hemos hablado habitualmente de esa especial categoría que tienen de los teléfonos 11T, pero tienen muchos más. Los Redmi Note 11, por ejemplo, la vida en AMOLED 90. Es que, vamos, es que es una frase que me deja epatado. Tienes, aparte del Xiaomi 11T y el Pro T, pues tienes el Lite 5G, el Redmi 10, el Redmi Note 10 5G. No te sé, que digo note y no note, porque yo digo Shakespeare y no Shakespeare, porque estamos aquí en la misma España de los españoles. Yo, cuando luego, cuando viajas por ahí, ya le puedes poner el acento que quieras, pero aquí hablamos así, de esta manera. En este programa de Átomos y Beats, que cuenta esta semana, por cierto, no lo he dicho, de magia, de leyenda, lo que es Xiaomi, de magia, de cine. Sí. Pues en este programa, que, como digo, cuenta con la realización técnica de Marina Ruiz y con la intervención estalar de José Manuel Nieves, que enseguida nos va a contar los temas de esta semana. Desde el micrófono, saludos de Pedro Paloma y... Es que es imperial la musiquita, no me digas que no. Es que es la sintonía. Parece que están cantando el coro de la ópera de Andrómeda, que canta para nosotros en esta... Don José Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Te parece con acento de Andrómeda, estas voces, o más bien con acento de, no sé, de Ofiuco, por decir algo? Por parecer que sabes. Tú eres como los de Bilbao, que eres de donde te da la gana, ¿no? Bien, bien, veo que vas cogiendo el concepto. Me parece correcto. Muy bien, pues vamos a empezar sin mayor dilación con los temas de hoy, porque estamos esperando una colisión inminente, y no va a ser la del asteroide que caiga encima de nosotros, sino la de dos colosales agujeros negros que nos tienen ahí, nos tienen, que vamos, que nos tienen pegaditos a los telescopios. Cuéntanos. Claro, y bueno, esta vez, cuando lo decimos inminente, decimos inminente de verdad. O sea, en el sentido humano de la palabra inminente, porque los astrónomos nos tienen acostumbrados de, yo qué sé, Beltegoose está a punto de convertirse en supernova. Claro, y luego ese apunto, que es verdad que es apunto en términos estelares, pero en tiempo humano a lo mejor son miles de años, ¿no? Entonces tenemos que esperar a lo mejor varios miles de años para que ese apunto se produzca. Pero es que esta vez, ¿no? No estamos hablando, cuando dicen que es inminente, no se refieren a qué va a pasar dentro de miles de años o de millones de años, sino entre los próximos 100 y 300 días. Es decir, entre los próximos entre 3 y 10 meses. O sea, que es realmente inminente. O sea, esta vez es inminente de verdad. Y claro, ellos piensan, los astrónomos que han hecho este hallazgo, piensan que han tenido una suerte extraordinaria, porque lo que han encontrado, primero, es muy, muy, muy complicado, muy difícil de encontrar. Y segundo, si no se han equivocado en sus predicciones, ahora te contaré, si no se han equivocado y realmente esto sucede, podría ser que hubieran interpretado mal los datos y que no fuera más que un espejismo, ojalá que no. Bueno, si todo va según ellos han calculado, pues sería la primera vez que el hombre ve cómo se fusionan dos agujeros negros supermasivos. De estos dos, concretamente, juntos, tienen varios cientos de millones de veces la masa del Sol. O sea, son realmente grandes. ¡Qué bárbaro! O sea, se han visto, visto entre comillas, se han detectado fusiones agujeros negros de masa estelar. Esos que son más pequeños, ¿no? Entre 20, 10, 15, 7 masas solares. Son los pequeños los que se forman como consecuencia de los colapsos gravitatorios de estrellas muy grandes. De esos se han visto varios. Cuando eso sucede, cuando los agujeros negros de esos pequeños se chocan, pues lo que dan es como un golpe, como un mazazo sobre el tejido espaciotemporal, del espacio-tiempo del universo. Y provocan ondas, igual que el mazazo en un tambor provoca ondulaciones en la superficie del tambor o que una piedra lanzada a un estanque provoca ondas que se propagan por todo el estanque hasta las orillas, ¿no? Bueno, pues estos eventos de colisión de agujeros negros es el equivalente espacial, ¿no? Y esas ondas son ondas gravitacionales, claro. Y entonces los detectores aquí en la Tierra de ondas gravitacionales, que ya se pueden ver y medir y calcular desde el año 2017 llevamos viendo colisiones de agujeros negros, ¿no? En ese sentido no es nuevo. Pero claro, nunca se había visto de un agujero negro supermasivo. Que esos son los que están en los centros, en los corazones de las galaxias. Nosotros aquí en nuestra galaxia tenemos uno que se llama Sagittario A y que tiene cuatro millones de veces la masa del Sol. Y es de los pequeños. Es de los pequeños para ser un agujero supermasivo en el centro de una galaxia. Prácticamente todas las galaxias cuentan con un monstruo de estos en su interior, ¿no? Oye, ¿y quién se come a quién de estos dos agujeros negros? ¿O se juntan? No, se fusionan. Se fusionan, claro. Es que estos agujeros negros, como te decía, supermasivos, se hacen enormes. Y la ciencia no acierta a explicar cómo es posible que crezcan tanto. Fíjate que los más grandes que se han observado hasta ahora tienen ni más ni menos que 40.000 millones de veces la masa del Sol. Que se dice pronto, ¿no? Estos dos, de los que estamos hablando de ahora, que parece ser que están a punto de chocar, tienen, entre los dos, no llegan a mil millones de veces la masa del Sol, pero siguen siendo de un tamaño respetable. No es que uno se coma a la otra. Las galaxias sabemos que chocan, ¿no? Se encuentran. O sea, hay dos galaxias en ruta de colisión, como por ejemplo pasa con Andrómeda y nosotros, que estamos en ruta de colisión y chocaremos. Y entonces los materiales de las dos galaxias que chocan se mezclan. Todas las estrellas de una se mezclan con las de la otra y, por supuesto, los agujeros negros que hay en su centro, que es donde procede toda la gran parte de la gravedad de la galaxia, pues acaban encontrándose también. Este proceso de encuentro no es directo, no es que uno se dirija contra otro y de repente chocan, sino que hacen como una especie de danza, de danza orbital, ¿no? Empiezan a girar el uno alrededor del otro en círculos, cada vez más estrechos, más estrechos, más estrechos, más estrechos, más cercanos, hasta que se produce la colisión. Esa danza orbital, llamémosla así, ¿no?, puede durar miles de millones de años, desde que empieza el proceso hasta que termina. Miles de millones de años. O sea, es una cosa lenta para la escala humana. Pero, claro, estos investigadores lo que han encontrado es que ya están lo suficientemente cerca, o sea, están tan cerca, tan cerca, estos dos agujeros negros, el uno del otro, que su colisión ya es prácticamente inminente. Se están moviendo, a pesar de su tamaño, muy rápidamente ya y muy cerca el uno del otro. Uno alrededor del otro se mueven ya con muchísima rapidez, ¿no? ¿Y cómo se han dado cuenta de esto? Porque hay que hacer una auténtica labor detectivesca, ¿no?, para ser capaz de encontrar esto, ¿no? Lo que es verdad es que este estudio de lo que estamos hablando ha provocado una reacción científica inmediata. Y por dos razones. Hay quien piensa que los cálculos no están bien, que hay demasiadas pocas pruebas, ni siquiera sabemos si en esa galaxia que está a 1.200 millones de años luz de la Tierra, por cierto, que no te lo había dicho, pues no sabemos exactamente si hay uno o dos fuentes en el centro, uno o dos agujeros negros. Saberlo es muy complicado. Fíjate, en toda la historia que llevamos de astronomía y de telescopios y de todo esto, apenas un puñado de dobles agujeros negros se han encontrado, frutos de estas colisiones galácticas. Y es que, claro, están tapados por toda la masa de las galaxias, más todo el polvo y el gas, las nubes de polvo y el gas, que son muy densas, que los rodean por completo, y encima están muy lejos, con lo cual es realmente difícil. Aún así, se han encontrado algunos sistemas dobles de agujeros negros en el centro de algunas galaxias. Y tienen una peculiaridad, lo que se llama núcleos activos de galaxias, que es cuando estos agujeros negros están alimentándose, es decir, venga a tragar materia y a tragar materia, ¿qué es lo que hacen? Obligan a la materia de alrededor, sea lo que sea, nubes de polvo, estrellas, cualquier cosa que se ponga a tiro, pues la atraen irremisiblemente hacia el interior del agujero negro. Pero también, una vez más, no es que se dirija una estrella capturada o una nube de gas directamente, sino que empieza a dar vueltas alrededor del agujero negro y poco a poco se va acercando hasta que desaparece en él. Es tan fuerte la atracción y tan fuerte la velocidad a la que este material gira alrededor del agujero negro que se pone a brillar intensamente. Por eso se llaman galaxias activas. ¿Qué sucede cuando hay, en lugar de uno, dos agujeros negros en el centro de la galaxia? Pues que lo que vemos es que según giran, según se orbitan el uno al otro, pues hay episodios de mucha luminosidad y episodios de oscurecimiento porque pasa uno por delante del otro y atenúa el brillo que nos llega del centro de esa galaxia. Entonces sabemos que hay dos porque eso se produce además de forma regular. Es como un planeta orbitando. De repente vemos que esas galaxias activas que se llaman variables lo que hacen es que el brillo sube y baja, sube y baja, sube y baja a un ritmo regular y eso es achacable a que está el otro agujero negro pasando por delante periódicamente también. Bueno, pues lo que han encontrado los investigadores es uno de estos. Es uno de estos pero claro, tan cerquita, tan cerquita el uno del otro según los cálculos que como te digo están según los investigadores ahora mismo los dos agujeros negros están en una distancia equivalente a la que hay entre el Sol y Plutón que son unos seis mil millones de kilómetros que es nada, o sea, muy poco en términos espaciales. Nosotros no, esto no nos va a afectar especialmente, quiero decir... No, 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 en absoluto, en absoluto y es más, te diré una cosa, esto cuando se produzca, vamos, cuando se produzca no porque ya se ha producido, si se ha producido, se ha producido hace mil doscientos millones de años, ahora lo que nos llega es la información de que eso ha pasado, no nos puede llegar más rápido, no nos puede llegar a la velocidad de la luz es lo que tarda en llegar, es decir, si se confirma los ecos de esa fusión, esas ondas gravitacionales nos llegarán ahora, pero este evento en concreto como es la primera vez que se ve si es que todo es correcto y se llega a ver han sido valientes los investigadores porque se han mojado y han dado una cifra concreta, un marco temporal muy concreto, luego si no sale o no pasa nada pues van a quedar muy mal, van a quedar muy mal, o sea que se han arriesgado, han tenido el valor necesario como para arriesgarse a dar hasta fechas. Bueno, si se han arriesgado es que están convencidos de que eso es así. Ellos desde luego que sí y tanto es así que ya te digo que hay algunos otros astrónomos que dudan pero incluso los que dudan lo que han empezado en todo el mundo es a prepararse para ver el espectáculo. Es decir, se han multiplicado las peticiones de acceso a los grandes telescopios por parte de un montón de equipos para en esas fechas estar utilizándote los telescopios porque sabes que todo el mundo los quiere usar y hay que repartir el uso, se va repartiendo. Bueno, pues se han hecho solicitudes a lo bestia para poder estar a los mandos del telescopio cuando esto sucede y no perderse el espectáculo. Aparte de las ondas gravitacionales estos dos gigantes estos dos colosos chocando uno con otro pueden producir un estallido de luz también que va a recorrer todo entero el espectro electromagnético o sea desde los rayos gamma que son los más energéticos de todo la luz más energética que existe hasta los rayos X que es invisible a siempre vista y hacen falta instrumentos todo el espectro entero con lo cual los distintos detectores de rayos gamma de rayos X de luz visible todos ellos empiezan a estar alerta y también otra cosa que se espera que lance esta fusión enorme es una oleada gigantesca de neutrinos por lo cual todos los detectores de neutrinos que tenemos en la Tierra por ejemplo el más grande se llama Ice Cube que está en el polo sur y detecta los neutrinos que llegan a la Tierra tanto procedentes del Sol como de otros eventos astronómicos los neutrinos son unas partículas muy livianas muy ligeras prácticamente sin masa y que son capaces de atravesar cuerpos sólidos como la Tierra sin chocar con ninguno de sus átomos es decir pasan de parte a parte sin rozarse con ningún átomo como si ahí no existiera nada pero de vez en cuando se producen colisiones y estos detectores las miden y claro la enorme cantidad la enorme cantidad de neutrinos que va a generar esta colisión pues hace que sea muy probable que cuando lleguen a la Tierra estos neutrinos se empiecen a detectar no una sino varias más de una colisión aunque la mayoría pasen de largo y no se atraviesen prácticamente sin darnos cuenta y luego está como te he dicho al principio el tema de las ondas gravitacionales esas van a ser fíjate a pesar de que ya se detectan van a ser complicadas van a ser más complicadas de detectar ¿y por qué? pues porque los detectores de ondas gravitacionales que tenemos están sintonizados para captar las longitudes de ondas gravitacionales de objetos pequeños que chocan como agujeros negros de los pequeños como te he dicho antes estos grandes agujeros negros al chocar producirían unas ondas en una longitud de onda mucho más larga con lo cual nuestros detectores ahora no podrían detectarlas directamente hay trucos pueden rastrear una cosa que se llama la memoria de onda gravitacional que es una especie de eco que se produce en el espacio tiempo y que se puede detectar durante años y que revela una de estas grandes colisiones es decir con todos esos medios se va a intentar seguir este acontecimiento cósmico tan extraño y tan único yo creo que será la única vez en muchos siglos que el ser humano está tan cerca de ver uno de estos eventos de colisión de agujeros negros supermasivos en el centro de una galaxia y claro si lo consiguen aparte de ser la primera detección de este tipo pues también será parte de la respuesta a ese enigma de cómo es posible que estos agujeros negros supermasivos los que están en los centros galácticos crezcan tantísimo se vuelvan tan enormes hay quien piensa que es a base de comer la materia que tienen alrededor pero es que no hay materia suficiente para crecer hasta ese punto para empezar a tener decenas de miles de millones de veces la masa del sol otra hipótesis es que se van fusionando y al juntarse dos más pequeños van formando otros más grandes eso esto si se observa esta primera fusión pues sería un espaldarazo a esa idea desde luego vamos a verlo pues entonces estaremos pendientes de lo que pueda pasar en los próximos meses en este sentido hay otro tema interesante y es que se refiere a la famosa pizarra de Stephen Hawking donde parece ser que apuntó el número de la Bonoloto que iba a ser premiada 150 años más tarde ¿no? pues sí o me lo estoy inventando no es una pizarra extraña fíjate yo la he visto he visto esa pizarra porque yo fui a un par de veces pues estuve en el despacho de Hawking para entrevistarle en Cambridge ¿no? y ahí la tenía ahí la tenía colgada y es un pizarrón normal y corriente pero que está absolutamente lleno de símbolos de medias frases de ecuaciones a media de dibujos raros pues bueno yo que sé puedes ver un calamar asomando por un muro por ejemplo ¿no? o puedes ver una especie de bicho marciano con antenas y una melena grande y unos dientes y puedes ver frases y trozos entonces yo le pregunté digo esto es de su trabajo y dice no, no, no esto es muy viejo y claro muy viejo esa pizarra fue rellenada por Hawking y unos colegas de Hawking en el año 1980 y en ese año se reunió Hawking con estos colegas para hablar de cosmología para empezar a buscar soluciones al origen del universo a la expansión del universo y a la energía oscura y a todos esos misterios que todavía hoy siguen sin explicar ¿no? y durante esa conferencia de expertos pues se ve que iban tomando anotaciones o dibujando o poniendo cosas en la pizarra y Hawking se lo llevó se llevó esa pizarra y es curioso porque durante casi 40 años durante más de 35 años la ha tenido desde entonces desde los años 80 en su despacho en su despacho en Cambridge sin tocarla ahí ahí estaba la pizarra con todo lo original y entonces se ha ido creando una especie de leyenda alrededor de esta pizarra de cuál era el significado de esos símbolos de esas frases o de esas medias frases que aparecen ¿no? dices ¿será alguna teoría inédita? o simplemente es un divertimento de los científicos que para subrayar lo que estaban diciendo en ese momento hacían una anotación y al final se quedaron sin 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 lugar ¿no? pero claro hay 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 cosas ahí por ejemplo hay una frase que está entrecomillada que es simetría de estupor ¿qué es eso de las simetrías de estupor? hay otra frase que es veamos las anomalías o hay una especie de lata una especie de lata como de refrescos pero en la etiqueta pone supergravedad de Exxon ¿de? de supergravedad de Exxon Exxon con dos X Exxon Sí como la empresa petrolera claro que debe de ser no lo sabemos ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa? pues que ahora en el Museo de Ciencias de Londres se ha inaugurado una exposición que va a estar hasta junio de los objetos personales del despacho de Hawking que hay cientos de cosas hay cosas muy divertidas ¿no? hay hasta una camiseta que le regalaron los productores de los Simpsons por todas las veces que iban o bueno tienen un montón de objetos y como pieza central está esta pizarra y los organizadores de la exposición están diciendo a ver si entre la gente que venga a verla entre los físicos que vendrán científicos están incluso pensando traer a los supervivientes de aquella conferencia de 1980 ¿vale? para que expliquen qué diantres es lo que hay en esa pizarra o sea que si si era un simple divertimento o si realmente ahí hay cosas porque suena raro que se la haya guardado Hawking en su despacho durante más de 35 años habiendo tantas cosas como hay ¿no? una pizarra que ya más está ahí escritantiza ¿no? así que ese digamos que es el último misterio que rodea a Stephen Hawking ¿no? pero nadie lo sabe ¿no? nadie sabe si eso es una simple recopilación de ideas si tiene atisbos de algún descubrimiento o un medio trabajo que no llegó que no se ha terminado o si son anotaciones inconexas que no tienen nada que ver unas con otras ¿no? o una especie de graffiti en una pizarra o una especie de obra de arte aunque desde luego lo de simetría de estupor promete eso vamos hay muchas cosas o sea si te pones a analizar hay fotos en internet de la pizarra de Hawking y luego hay de repente hay fórmulas las ecuaciones que están a medio hacer es decir sin terminar hay muchos elementos ahí que han generado esta especie de aura de misterio en torno a la pizarra que dejó Stephen Hawking Stephen Hawking que fue uno de los pocos científicos que aparte de que teorizó los agujeros negros y tal esto habló mucho de los viajes en el tiempo fue uno de los pocos que hizo un experimento para demostrar si había viajes en el tiempo todo eso te lo sabes si si lo de que hizo una fiesta hizo la fiesta si no fui porque no quería revelarle que yo era un viajero en el tiempo para los oyentes lo digo muy rápido pues organizó una fiesta para cazar a un viajero en el tiempo si es que lo sabía organizó una fiesta en Cambridge y la preparó toda con sus cosas con sus patatas fritas sus coca colas sus cintas sus globos y tal y envió las invitaciones al día siguiente de celebrarse la fiesta de modo que si alguien hubiera venido el día anterior sin duda sin duda habría sido un viajero del espacio que se enteró en el futuro de la fiesta y viajó para ir a la fiesta de Hawking ya tengo que me enteré pero es que como iba a estar muy aburrido porque vamos a estar él y yo y entonces digo pues ya no voy está la foto de internet de Hawking completamente solo con todos sus panchitos y sus patatas fritas y sus serpentinas completamente solo porque no fue nadie pero bueno que era este tipo de personas este tipo de científicos con ese sentido del humor extravagante muy británico y esto de la pizarra pues bueno si alguien llega y aclara algo pues estupendo y si no pues será otra extravagancia de Eugenio enseguida vamos con nuestro apartado de tecnología no sin antes recordar que dentro de la página de Xiaomi puedes encontrar muchas cosas no solamente los Xiaomi 11T y 11T Pro sino también por ejemplo esa impresora portable impresora chiquitita pero que funciona muy bien la Xiaomi Mi Portable Photo Printer Impresor Portature que tienes además la puedes comprar ahora está de rebajas está como 20 euros más barata pero además se puede comprar por 7,99 al mes y con ella pues puedes hacer imprimir fotos de bolsillo en color de la marca colaboradora de Xiaomi Miha una impresora fotográfica de bolsillo que funciona muy bien con fotos de 3 pulgadas y tecnología de impresión Think es Xiaomi de magia de cine y como digo en el apartado tecnológico pues tenemos la vista puesta en un acontecimiento que a primeros de año siempre nos interesa que es el mobile lo tenemos ya ahí en lontananza llega ya y a ver qué cosas nos trae supongo que como siempre novedades interesantes ¿no José Manuel? Sí lo que pasa es que yo quería no tan en lontananza porque empieza el día 28 o sea en una semana y es del 28 de febrero al 3 de marzo ¿no? Sí y claro a ver es el primer mobile después de la pandemia Sí llevamos dos ediciones sin hacer mobile y lo que se ha hecho ha sido una cosa online que es una especie de sucedáneo que desde luego le ha quitado muchísimo folle ¿no? porque no hubo prácticamente presentaciones grandes ¿no? Entonces el mobile quiere la organización que es la GSMA que es la patronal digamos de las grandes operadoras del mundo pues quiere quitarse la espina y hacer un gran mobile pero me temo que no lo está consiguiendo tampoco esta vez ¿no? Hay una previsión de visitantes de unos 40.000 cuando en el último que se hizo en el 19 grande hubo más de 110.000 con lo cual sí va a ser más desde luego que estos últimos dos años pero ya veremos como siempre hay 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 previstas han aprovechado a los maquinistas de trenes para ponerse en huelga justamente los días de mobile ¿qué me dices? Claro siempre tenemos ahí o huelga de taxistas o huelga de trenes o alguna huelga y es una pena porque es el último dentro de un año y medio termina el contrato de Barcelona con el mobile ¿no? Parece que están haciendo todo lo posible para que no lo renueven Es una pena porque lo tenían que haber renovado ya y no lo han hecho pues por todos los líos que ha habido en Cataluña te acuérdate lo del 2017 lo del referéndum todo aquello y no se ha renovado y entonces y además tenemos una ventaja que el presidente de la GSMA en este semestre es el presidente de Telefónica o sea que es un español ¿no? Con lo cual podrían intentarlo ¿no? Pero bueno es un mobile que va a ser desde luego algo destafinado hay algunas algunas empresas grandes como Sony por ejemplo como Lenovo por ejemplo que han dicho que no van a ir al mobile no van a presentar nada en el mobile y hay muchísimos eventos que van a ser presentes que van a ser online todavía entre eso todo eso junto y las candidaturas de ciudades como Milán o París pues vete a saber tú si las próximas ediciones ya dejan de ser en Barcelona que es una ya te digo que sería una pena para nuestro país y para Cataluña también porque eso lleva muchos millones de euros ¿no? Es una pena que esto pase dicho lo cual tampoco las grandes empresas las grandes que presentan siempre en el mobile Samsung por ejemplo siempre presenta en el mobile bueno pues lo que le tocaba presentar eran sus S22 y hablamos de ellos la semana pasada aquí en el programa es decir ya no hay sorpresa sí presentará otras cosas pero la gran el gran evento del mobile de Samsung hubiera sido sin duda la presentación mundial del S22 por resulta que lo han adelantado y lo han hecho antes del mobile otras grandes fabricantes de telefonía y gadgets y etc pues han hecho lo mismo nos han empezado a enviar a los periodistas que normalmente cubrimos el mobile pues nos han empezado a enviar informaciones embargadas pre-briefings que son reuniones anticipadas donde tú no puedes publicar nada hasta una fecha pero te lo cuentan ya todo para que ya sepas de qué se trata y claro el mobile entonces se queda un poquito un poquito descafeinado en este en este sentido pero bueno ahí está el mobile los organizadores como te digo quieren tal y quieren darle auge después de estos dos años de parón y de lo que sí que va a haber mucho dispositivos aparte pues vamos a tener mucho metaverso este año también después de después de de la decisión de Facebook de Zuckerberg de pasar a llevarse meta y de todos los pasos que está dando por ejemplo lo último que he visto es que su aplicación de metaverso ya tiene 300.000 usuarios y se multiplica cada el número se multiplica se duplica cada pocas semanas bueno vamos a ver en qué va todo eso pero habrá muchas aplicaciones muchas cosas podemos ver en este en este mobile que está empezando a adquirir pues otro otro otra serie de connotaciones tendremos que ver cómo evoluciona lo que quería era lo traigo aquí al programa pues para por si cuando lo escuche quien lo tenga que escuchar que hagan lo posible porque el mobile no se vaya de España Madrid fue una ciudad que en aquellos momentos cuando parecía que la GSMA estaba enfadada con el mobile por todos los disturbios que había en Barcelona y tal y que eso podía perjudicar al mobile dijo que si se iban de Barcelona que para Madrid pero es que la organización la GSMA ha dicho que no ha tenido ninguna petición de Madrid oficial con lo cual Madrid tampoco lo ha pedido con lo cual si no renuevan con Barcelona y Madrid no lo pide pues se nos va a ir se nos va a ir se irá a Francia se irá a Italia se irá a cualquier otro país europeo lo cual insisto sería una gran pena pues a ver si alguno de nuestros oyentes que tenga mano en este tema nos escucha se lo puede tomar en serie y puede hacer algo para arreglar porque efectivamente sería una lástima quedarnos sin ello es la feria de telecomunicaciones más importante del mundo y nos hemos acostumbrado a tenerla en España y lo que hay que hacer con las cosas que aportan digo yo que es cuidarlas no poner cuando tenemos una cosa damos por hecho que va a estar ahí siempre y no es así pues no bueno pues nos quedamos con esa reflexión y con ese llamamiento para ver si conseguimos que el mobile pueda quedarse en España de alguna manera o de otra y cerramos el programa recordando que Lenovo está de cumpleaños 11 años de Lenovo.com la web está de cumpleaños en nuestro país y con ese motivo pues ha puesto ofertas especiales hasta la primera semana de marzo con descuentos de hasta un 20% en prácticamente todos sus dispositivos pues productos destacados pues un IdeaPad por ejemplo de 5 Pro 16 el Storm Grey tiene un 17% de descuento tiene cuesta 195 euros menos o sea eso eso es un descuento y lo demás son cuentos valga la valga el pareado que me ha salido sin haber deseado o por ejemplo el IdeaPad Gaming 315 Shadow Black tiene un descuento de 129,87 euros vamos a ver pues hay que entrar hay que entrar en la página de Lenovo.com tecnología de leyenda y escoger el dispositivo ahora sí que estábamos buscando con el descuento correspondiente y ya lo podremos tener a nuestra disposición Don José Manuel Nieves muchas gracias por habernos acompañado y la semana que viene estamos por aquí Agujero Negro Mediante por supuesto gracias a ti Pedro Pablo estaba Marina Ruiz en nuestra realización técnica en nombre del equipo de reacción saludos de Pedro Pablo May volvemos en una semana Gracias por ver el video Gracias por ver el video.